Hola, bienvenido a mi canal Cocina con Elena. El día de hoy te voy a enseñar a hacer unas papas con salsa roja. Los ingredientes son, 3 papas bien lavadas sin quitarle la corteza y cortadas en rodajas. Media cebolla cabezona finamente picada o rallada. Dos tomates finamente picados o rallados. Media taza de caldo de pollo. Dos cucharadas de harina de trigo. Media cucharadita de paprika. Sal al gusto y aceite. Ponemos a calentar el aceite y agregamos la cebolla. Mezclamos y dejamos cocinar por un minuto. Agregamos el tomate. Y mezclamos. Agregamos la paprika. Mezclamos muy bien. Agregamos la harina de trigo. Mezclamos y dejamos cocinar por dos minutos. Agregamos el caldo. Mezclamos. Y vamos a dejar cocinar por diez minutos. Agregamos la sal. Mezclamos. Debe quedar así de espesita. Apagamos el fuego y reservamos. Ponemos a calentar aceite y freímos las papas. Vamos a darle la vuelta a los cinco minutos. La salsa que reservamos la licuamos por dos minutos y la colamos. Antes de servir calentamos la salsa un poquito. Y la salsa se la ponemos a las papas. Sírvelas y disfrútalas. Si te gustó este video dale me gusta, compártelo en las redes sociales y suscríbete a mi canal. ¡Suscríbete al canal!